Música Sigue la preocupación entre los habitantes de Rondanillo y Zarzal por un hueco que se encuentra en el puente que comunica a ambos municipios Ya se han registrado varios accidentes y la comunidad realizó un plantón para pedir soluciones A través de video la comunidad ha documentado la problemática en el puente que comunica a Rondanillo con Zarzal El youtuber El Nítido realizó una campaña en redes sociales donde advertía sobre el peligro de este hueco en pleno puente Yo como personaje influenciador de las redes sociales me siento inconforme también con el puente Porque Dios no lo quiera, hoy puede ser nosotros o algún familiar de nosotros De la alcaldía, de la gobernación, por acá transita todo el mundo El día menos pensado no somos nosotros sino hasta los mismos alcaldes y el mismo gobernador que se vaya a un hueco de esto Entonces esperemos que la gobernadora o al que le competa arreglar esta situación Por favor, rápido, rápido, no esperemos que alguien se mate acá en este puente para ir sin pararle bola Muchas gracias, yo soy El Nítido Precisamente la semana pasada ocurrió un accidente en el que dos mujeres resultaron lesionadas Por todo esto, el domingo pasado habitantes de Rondanillo se reunieron a protestar por la situación que les aqueja Debido a que pasan todos los carros cañeros y carros muy grandes Entonces ha venido el daño del puente Y ahora hace poco que arreglaron el puente pero mire, volvieron y lo dañaron No dejemos que sigan formando más accidentes Ya hemos tenido muchos accidentes en este puente Entonces, señora gobernadora del Valle, usted ha hecho mucho por el Valle Pero le falta un poquitito, que es este puente y la vía Mediacanova-Cartago Ahí les dejamos nuestra solicitud a diario Por este puente diario, son miles de cantidades de estudiantes los que pasan Y pues estos huecos no los podemos permitir más Le pedimos a la colaboración a la alcaldía Rondanillo de Zarzal Que gestionen esto por medio de la gobernación Y pues a Riopaila, no vamos a decir que Riopaila Pues que Riopaila nos genera ingresos y genera progreso al municipio y a la región Pero pues necesitamos que nos colaboren Que pase un solo tren cañero Ya que hoy hemos visto pasar uno y dos Pero generalmente pasan tres, cuatro cañeros Y pues por favor, hagamos algo por esto La comunidad Rondanillo y Zarzal espera que sus voces sean escuchadas Y que se solucione esta problemática que les aqueja Y pone en riesgo la vida de quienes transitan por este puente